bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy os voy a enseñar lo que he comprado para el gti para el proyecto que tenemos porque me acaban de llegar todo absolutamente todo me ha llegado hoy estaba esperando el último paquete que lo pedí hace ya tres o cuatro meses y la verdad que ha tardado ha tardado mucho porque porque en principio viene todo de eeuu y segundo que aduanas aquí es un coñazo aparte de que te piden mucho dinero se pegan la de dios para dártelo pero bueno no pasa nada chicos lo importante es que es diciembre y justo antes de navidades tenemos todo así que os voy a enseñar en detalle todo lo que he comprado bueno en verdad no quiero sacarlo todo todo de las cajas porque armaría aquí la de dios sería todo un descontrol muchas cosas pero voy a enseñar os voy a decir lo que es cada cosa y veremos juntos el resultado que pueden hacer todas estas piezas juntas más adelante en un siguiente vídeo cuando esté el motor armado o cuando ya esté funcionando ya veré cuál será el próximo vídeo así que eso chicos no me voy a enseñar todo así que vamos aquí tenemos la última caja que me ha llegado es la que me ha llegado hoy y vamos a ver qué tenemos por aquí no chicos una correa para qué es esta correa pues evidentemente para la distribución vale si sin más sentido seguimos con la distribución vale polea y otra correa no sé si esta es la correa de accesorio o sea la auxiliar y esta la distribución o si esta es la auxiliar y esta la distribución no sé cuál será cuál pero me trae sin cuidado vale esto dos mangueras bueno os lo digo es para el sistema catch can que lo tenemos aquí si no sabéis lo que es pues aquí lo tenemos vale marca pr como no básicamente esto es para que se quede más limpio el motor durante más tiempo o sea para conservar lo limpio ya que aquí se deposita todos los gases de aceite vale y al final de esto se llena y por aquí lo podemos vaciar vale sería esto chicos manguera depósito y también aquí hay más cosas de eso son adaptadores aquí bomba de agua aquí está la verdad que pesa pesa un poco tenemos cuatro inyectores porque recordemos que el motor es cuatro cilindros marca itachi en realidad son de audi pero como viene directamente desde el distribuidor que es itachi pues no pone audi por ningún lado vale porque se vaya que son originales chicos de que coche de rs4 vale de un 4200 f6 esto ya el fabricante lo ha probado con motores 2000 tf6 y como el mío a más de 500 caballos chicos vale con estos cuatro inyectores tenemos más que suficiente vale esto es de lo mismo del sistema kachkan vale todo esto a ver chicos tapillas chicos tapillas de cigüeñal y bielas chicos hostia aquí tenemos la válvula de rs4 de retorno esto va en la bomba de altas de gasolina que os enseñaré ahora chicos todo lo que hay aquí es necesario no hay que escatimar en gastos vale vale aquí tenemos un retén a ver que era un sello si cansa sir un retén un sello una junta como lo quieras llamar para el árbol de levas de admisión vale el árbol de levas lo tenemos aquí básicamente dice árbol de levas de admisión de golf r para 2000 tf6 tiene más grados de apertura de válvula de la admisión que el mío de serie entonces va a ser mejor chicos y por último lo que tenemos en esta caja manguitos de silicona los manguitos con sus abrazaderas vale los del circuito de refrigerante que van a ser todos sustituidos por estos chicos joder dios facturas y aquí un defractor de calor esta es la parte que va a ir por debajo que está toda rayada vale la que no se va a ver y esta es la que se va a ver que tiene como veis un plástico que lo arrancamos y como nuevo de la marca evolución motor sport chicos vale el siguiente va a ser esta vale a ver si enfoca ahí está las famosas arandelas del bloque de motor son de acero creo para que os hagáis la idea esto tan pequeño me ha costado 70 pavos así que podéis imaginar cuánto ha costado todo bueno a ver facturas esto es para apretar los tornillos arp vale de la marca rp de la culata es como una grasa si es grasa más bien se le echan los tornillos y apretamos y listo estos estos detalles chicos son los que marcan la diferencia vale esto no me vino de regalo ni nada esto lo he pedido yo porque me gusta hacer las cosas bien vale siguiente esto es para ver quién adivina chicos vale esto es para ponerlo en la misión por ejemplo en el tubo de admisión o donde diablos quiera para protegerlo del calor vale entre más frío entre el aire y el motor pues mejor esto es para el escape vale colectores de escape vale colectores de escape don pay esta hace la función enrollamos en los escapes los colectores y no pasa el calor o bueno va a pasar igualmente pero ya sabéis va a pasar menos el calor hacia afuera no para que caliente menos el vano motor y la admisión y todo eso vale he pedido uno y dos esto es para suprimir los flaps de la admisión vale del colector de admisión como no he querido comprar otro colector de admisión porque me costaba en unos 900 euros el colector de admisión pues digo mira eliminó los flaps al que tengo que básicamente es para que entre más aire y más aire quitarle unas paredes que tienen ahí y ya está y así entra más aire de admisión y todo correcto vale chicos y esto es lo último que hay en esta caja vamos a ver si lo último vale un free dump chicos vale hecho en eeuu vale esto sí me vino estados unidos también vamos a abrirlo a ver esto ni puta idea que es vale chicos atentos ufff esto sí que pesa chicos esto pesa madre mía como pesa mucho me ha costado mucho 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 esto esperemos que valga la pena supuestamente esta es para un mejor equilibrio evitar vibraciones y bueno básicamente lo que es una mejora no vamos a ver si funciona chicos vamos a ver chicos por cierto se me olvidaba en esta caja falta las válvulas ferrea que van en la culata vale por eso son válvulas y los muelles super tech los muelles de válvula vale porque no están aquí diréis pues porque ya lo he montado en la culata y la rectificadora vale todo está ya montado en la culata y os lo voy a enseñar ya pues aquí en el maletero del coche tenemos la culata rectificada con las válvulas ferrea nueve citas aquí tenemos las cajas de la pálvula y muelles super tech y aquí atrás tenemos el cigüeñal pulido los pistones de la marca j de pistons ahí está aquí detrás una bomba de gasolina de altas le falta el sensor pero el sensor lo tengo en la otra la que tiene mi coche y entonces también compramos estos internos de la bomba de la marca bis para tener una presión más alta de combustible muy necesario si queremos alcanzar una buena cifra de potencia caballos y el bloque esta es la parte de abajo aquí donde apoya el cigüeñal que es eso de ahí ya dijimos que lo pulimos apoyaría aquí y aquí están los cilindros que por el otro lado se vería más bonito si le damos la vuelta al bloque lo que pasa es que ahora no le voy a dar la vuelta por el otro lado el bloque se vería así como la culata rectificada vale y los cilindros se abrieron la circunferencia al tamaño de los pistones porque son sobre medida son 83 milímetros vale ahora mismo no sé dónde lo dice pero son 83 milímetros y los cilindros de serie son de 82 milímetros entonces se rectificaron un milímetro más ancho espero que se me haya entendido correctamente chicos seguimos pues chicos la última caja no lo puedo sacar todo porque tiene corcho y no quiero hacer ahora el piso un desastre lo veréis os lo prometo cuando esté montado antes de montar el motor en el coche cuando ya esté todo colocado el motor montado os lo enseñaré chicos vale no os preocupéis y vamos a ver qué es espero que podáis ver lo que es chicos es un kit turbo aquí tenemos los mangos de silicona mango 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 aquí el colector aquí el colector de escape con la westgate que es esta esto básicamente es para soltar el aire que sobra así por decirlo de algún modo rápido y sencillo para que descargue el turbo vale para que no explote por ningún lado no lo puedo sacar chicos vale el colector el downpipe este tramo de aquí conecta con la westgate aquí vale y aquí con el turbo que está aquí chicos mirar el tamaño de el tamaño que es con mi mano vale comparar es bastante grande la verdad vale el turbo es un gtx 29 76 r chicos aquí las líneas de engrase de aceite aquí un par de arandela vale vale chicos este kit turbo lo he pedido en reino unido vale me ha llegado desde reino unido a un chico que lo tenía vendiéndose la verdad que me costó mucho mucho encontrarlo un kit turbo como este y que me saliera a buen precio pero lo conseguí por fin decir que este turbo nuevo solo el turbo si los tubo y todo eso simplemente la caracola del turbo cuesta nuevo pues lo que me ha costado todo vale más de mil más de 1400 euros más o menos así que os podéis hacer así que os podéis hacer la idea tiene 10.000 kilómetros supuestamente eso me ha dicho a mí el chico 10.000 kilómetros y habrá que probarlo hacer las pruebas primero hay que montarlo todo lo dejaremos para el final vale lógicamente no hay que montar primero el motor y después pues el turbo y cuando esté todo montado y si funciona os lo diré os lo enseñaré todo chicos quiero grabar también la primera puesta en marcha lógicamente cuando vayamos a arrancar el motor a ver a ver si a ver si explota o qué después de eso funcionará mal en plan hay que hacer una reprogramación evidentemente para que funcione todo bien los inyectores porque recordemos que va a inyectar más combustible también el árbol de levas recordemos que va a abrir más la válvula de admisión para que entre más aire pues todo eso hay que reprogramarlo después para hacer el rodaje chicos y nada más os iré contando a ver qué tal bye bye